Scrabble es para todo Había una vez tres historias muy diferentes Con mujeres dignas de admiración No hay de qué avergonzarse en la vida Excepto de la cobardía Hombres valientes cual príncipes Yo me voy a encargar de llenarte de razones en la vida Villanos sin corazón Tengo que matarte muñeco Y no hay historia completa sin el verdadero amor Resumen dramático 2009 Martes a las 7 de la noche Por tu RCTV Internacional